Tengo que jugar con Smoke en esta partida MOPO DE CLUFF de club no mapa de club caos un poco más y lo abierto el techo me ha reventado los huevos el puto este me ha reventado los putos huevos vea va chavos nos centramos sin escudo papi sin escudo te quedaste solo te quedaste con fuego y te quemaste buena coño hostia el puto fuego vale está abajo y va a salir y va a decir boooow no te quedaste tú no te lo buscaste con fuego y te quemaste tu salita te lo buscaste si quisiste jugar con fuego y te quemaste pues hace ya un año y pico salió esta cuarentena y te quemaste tu salita te quisiste jugar con fuego y te quemaste ayer en el caballo homosexual de las montañas a gusto ese tema eh a gusto ese tema eh caballo homosexual de las montañas telles nino 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 ninin nino n sogd nino nini baba aby Business y te quemaste, tu solito buscaste, que hiciste un ascofuego, y te... Perdón. Tiene que estar mi abuela la pobre, fuera, tío, y escuchándome decir, pero a este chico le pasa, tío, está loco. Y te quemaste, tu solito buscaste, que no hago feo, y te quemaste, no hay nada que te... No. No, si lo peor es que no están puseando a la cocina, yo me parto los cojones. Bueno, por lo menos me lleva uno. Estaba ya en principal, tú. Estaba ya en principal, tú. Los atacantes han localizado una bomba, protéjanla. Me ha pillado saltando el pavo. Oh, knife, knife, knife. Pero está gordo y loco, realmente. Pero cómo es, cómo es, gente. Y te quemaste, tu solito buscaste, que hiciste un ascofuego, y te quem... Bro, es que está muy guapo ese tema. What the hell? Voy a ponerlo, voy a ponerlo, voy a ponerlo. Es que, bro, es que, tío, ¿por qué hay copyright, tío? ¿Por qué hay copyright, tío? Oh, qué guapo el amuleto ese, ¿no? ¡Hostia! ¡Pero si es mi tío Alfonso! ¡Pero, bro! ¡Qué guapo! Es un cíclope de eso, ¿no? Está guapo, tío. ¡Ah! ¿Se o qué? Bueno, se me complicó, la verdad. ¡Ojo! ¡Buena! 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 ¡Y te quemaste! ¡Tú solita te lo buscaste! ¡Que hiciste! ¡Tú solita lo buscaste! ¡Que hiciste un ascofuego! Yo, de verdad, te lo digo. Tienen que... Tienen que ser... Algo, tipo, tiene que ser... Un... Algo... Algo complicado. Tiene que ser... Algo complicado vivir conmigo. Tiene que ser... Una prueba... Tiene que ser una prueba... A superarte. ¿Sabes lo que te quiero decir? La bole de Pablo. Yo creo que os ha gustado. Se puede complicar, la verdad. Hey, que puedo decir para que no se retrasa el directo que lo veo como 15 segundos después. Pues tener o un buen internet, o hacerte cuatro pajas. No, amigo, el directo tiene ya de por sí un poco de retraso, un poco de delay. Que son como unos... Unos 150 segundos, digo yo. Tiene... Son como... Unos... Son como unos 30 segundos de delay, ¿vale? Algo así. A lo mejor es menos. A lo mejor son 15. Pero suele ser eso. 15. 30 segundos es... Es el tiempo que suele tener YouTube con retraso de directo, vaya. Y te quemaste... ¡Pola, no! ¡Pola, no! Yo, amigo... Y te quemaste... No, 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 no! Te persigo hasta el fin del mundo, amigo. Eh... ¡No! ¿Dónde se me ha ido? ¡Bru! Se me va Se me va el cabrón ¿Dónde se ha ido? ¡Míralo! Se me ha perdido el dron ¡Qué perro! Se me ha ido el joputa ¿Dónde se ha ido? ¿Dónde se ha ido el dron? ¿Dónde se ha ido el dron? ¿Vamos? ¿Todo dron? ¿Dónde está? ¡No me lo rompero! ¡Ah! Me han puesto un castle aquí ¡Estoy recargando! ¡Estoy recargando! ¡What the fuck! Está arriba, ¿no? ¡No me lo romper! ¡No me lo romper! ¡Yup! ¡Comiendo cargador! Palo, mi madre pregunta quién está gritando Y te quemaste Dile que es tu tío Alberto Segundo Dile que el pobre tiene un problema, ¿vale? Y te quem... Preparado el regalito Ah, pero ese yo lo veo desde aquí Es un gym No Si, hijo de Ana, ¿eh? ¿En serio? ¿Es en el hatch? ¿Pero cómo puede tener otro drone más, tío? Solo faltan 15 segundos 10 segundos y fuera ¡Vamos! ¡Nice! ¡Qué buena, gente! ¡Qué chivo! ¡Nice, nice! ¡Bonito, bonito, bonito! Vale Pues vamos allá, gente Y te quemaste O solito te lo buscaste Quisiste un alcalde fuego Y te quem... ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? No, no Decía Porque pregunto yo ¿Me está mirando mal? ¿Qué quieres? Que deje de gritar Lo siento, pero no Vamos a entrar en chaqueta rápido, gente Vamos a abrir trampillas Si no está reforzada No está reforzada Así que perfecto Vale Vamos a hacer esto rápido Vamos a pintar nada más por aquí Tampoco por aquí Ok Vale Quiero dronear esto Hoy creo que no le ha habido Ha encontrado una bomba No han dejado caer el desactivador Más debajo Solo queda un aliado Nooo Me la hacía 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 fácil Porque el pavo este Ya me estaba puseando azul Nah, la ha hecho muy mal, gente La ha hecho bastante, bastante mal La verdad La ha hecho bastante, bastante mal, tío Nooo Ok Están en garaje, amigos ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué podemos pusear? Podemos pusear gimnasio, si queréis ¿Y comemos construcción de una? Y te quemaste Tú solita te lo buscaste Que llegue a la cruz con fuego Te quemaste La verdad, ¿alguien me puede explicar por qué se me ha pegado ese tema a día de hoy? ¿Por qué? Yo voy a escuchar Yo voy a escuchar Vamos Desde hace muchísimo tiempo Al chaval este Hostia, lo he traído mal, creo Yo muchísimo tiempo he hecho escuchar al chaval este, tío Del tema, coño Y a Anuel, pues bueno Lo escuché hace poquito, pero Primero quiero ver el punto un poquito como está, ¿no? Vale, tengo a mi colega Smoke Ahí al fondo, ¿no? Bueno Ahí al fondo 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 Bien jugado chavales Que buena Bonita ronda Bonita partida Y mucha pórbora para todos Os quiero Bendiciones para todo el mundo Bendiciones para todo el mundo Ese es otro tema Ozuna verdad creo que es Gente os quiero muchisimo Y nos vemos en el proximo video Chao chao chao